Pintura en la biblioteca Los colores pasteles son esas tonalidades muy claras que se mezclan a partir del blanco con una mínima cantidad de color. Estas tonalidades nos hacen pensar en que los colores son más suaves, pero en realidad tienen más luz. Los colores pasteles también nos transmiten calma. Ahora tenemos los colores pasteles con los colores primarios rojo, azul y amarillo. El rojo al mezclarse con el blanco se convierte en rosa. Ahora, ¿qué pasa si quiero hacer color lila? Bueno, recordando la teoría del color rojo más azul nos da el morado. Le añadimos blanco. Y ya obtuvimos este color lila. Lo podemos seguir aclarando con más cantidad de blanco como ustedes gusten. Ahora, para mi composición voy a pintar un cono de nieve. Quiero usar anaranjado para el cono. Aquí ya tengo preparado el rojo con blanco, que me dio rosa. Entonces, recordando la regla de la teoría del color. El color rojo más amarillo nos da el anaranjado. Agrega un poco de amarillo. Y ya obtenemos este anaranjado pastel. Y ahora voy a hacer un poco de verde pastel. El verde lo hacemos con amarillo. Con un poco de azul. Pero queremos que sea pastel. Entonces, vamos a agregar un poquito más de blanco para aclarar este color. Y ahora estoy haciendo el color anaranjado, que también está aclarado con un poco de blanco, para hacer las líneas del cono. Y ya por último, algunos detalles. Voy a agregar algunos brillos con un rosa más claro. Y ya por último, algunos detalles. Espero que les haya gustado y que lo tomen en práctica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!